Hola amigos de mi alma, hoy voy a hacer un cucuchisme y les digo buen día con una gran verdad en el corazón. En los programas de chisme ya no saben de qué hablar, repiten y repiten los mismos temas, me tienen cansado. Cata no me cuenta nada, nada nuevo porque dice que yo tengo noticias que quiero contar pero que ella no puede contarme la suya porque vamos a terminar en un juicio. Bueno, si las digo, por eso no las estoy diciendo, pero en cualquier momento las digo. Tomo coraje y empiezo a contar todo lo que sé. Ustedes se van a quedar con las ganas porque se van a enterar de muy poco hoy. Bueno, poco en la televisión. Ahora lo que voy a contar es lo que pasó en la plaza, eso sí es un tema importante. Recuerda que el perrito ese de la patineta que anda con anteojos y se hace el canchero, el que odio, que lo odio porque tiene la patineta. Esa que mi mamá no me quiere comprar y que como yo no me mandan el pin, no puedo comprar la escondida de ella. Bueno, ese perrito se perdió con otro perro que le robó a la novia. La novia es tremenda. Esa novia que tiene es una de coca de anda con todos los perros. Esa es la verdad. Y bueno, ese es el canchero, sale con chicas que se hacen las cancheras. De repente escuchamos unos ruidos, escuchamos todo el lío y vimos la pelea en la plaza. Bueno, resulta que me ofrecieron un programa de televisión, pero no pude firmar el contrato porque las noticias revelantes están muy candentes y entonces prefiero hablar del perro de la patineta que no lo conoce nadie y eso me da una alegría tremenda. Porque me da satisfacción que sea un gran desconocido, no como yo que me conoce todo el mundo, que soy un cuerperrito de la suerte. Bueno, entonces, por más que ande con los anteojos, la patineta y todo, igual la novia lo engaño. Hay muchas separaciones, engaños, traiciones, infidelidades en todos los ámbitos de la vida, no solo en la farándula. Así que, ojito a lo que está pasando dentro de su casa. Bueno, con los de la producción. En la televisión, por ejemplo, ando bastante bien porque son unos pobres inútiles que hacen lo que pueden. Estuve pensando que en realidad hacen lo que pueden como todo el mundo. Cada uno lleva su cruz. Esto no es fácil. Bueno, si no te mandan el pin, voy a seguir haciendo videos aunque no tengan pesito porque lo hago por amor. En la televisión argentina se perdieron el mejor conductor del mundo. ¿Qué vengo a hacer yo? ¿Qué hago cucuchismes? Bueno, problema de ellos. Yo me voy a hacer famoso con mi canal de YouTube porque tampoco tengo que pedirle nada a nadie. Voy a ponerme en positivo, no me pienso hacer ningún problema. Voy a poner esto de las redes. Me tienes sin cuidado porque voy a tener unos resultados increíbles. Y veremos qué pasa. Yo tengo fe, no voy a bajar los brazos. Así que aquí estoy con las noticias. Como son más o menos las mismas, se pueden enterar por cualquier otro medio. Yo les informo en cucuchismes que lo repetitivo es cansador en un punto. Y yo no quiero ser un perrito cansador. Son detalles de menor importancia lo que cuentan. Así que no vamos a estar perdiendo el tiempo. Si se entretienen con la televisión, bueno, pongan esos programas de cuarta que a mí no me interesan. Yo conté lo del perro este que se hizo el canchero. ¿Y cuál es? La moraleja. Hacete el canchero y vas a ser cornudo. Bueno, les mando un beso grande. Los quiero mucho. Suscríbanse a mi canal. Síganme. Soy el mejor perrito del mundo. Y no olviden nunca ver el lado lleno del paso. ¿Y qué más les puedo decir? Recuerden que la autenticidad y la originalidad es la clave del éxito en la vida. Así que por eso yo sigo siendo el que soy. Y me encanta, me encanta. Hola. 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 ¿Cómo estás? Con suscríbete. Gracias.